Hola gente, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Sparking Zero. Muchísimas gracias por el apoyo ayer. Es bestial, es espectacular ver todo vuestro apoyo, vuestro cariño y vuestro amor. Y muchísimas gracias por los likes que me estáis dando en Dragon Ball Sparking Zero, porque la verdad es que va a ser increíble vivir el Sparking Zero con todos vosotros y queda nada. Estamos a día 3, quedan 5 días para jugar al Sparking Zero y esto es un sueño hecho realidad. Vamos a continuar, hoy nos vamos a entrar un poquito en Goku Ultra Instinto, en un gameplay Ultra HD, en el cual vamos a ver varias fases de Goku, que esto me encanta. Vamos a empezar con Trunks, ¿vale? Bueno, la entrada de Goku Ultra Instinto es increíble. Es increíble, gente. En este caso, en este gameplay, vemos cómo Trunks se enfrenta a Goku Ultra Instinto. Normalmente los gameplays son de Goku Ultra Instinto versus, ¿no? Pues en este caso es al revés, ¿no? Por eso me llama la atención este gameplay y quiero ver también cómo funciona Trunks respecto a este gameplay de Goku Ultra Instinto, por así decirlo, ¿vale? Centrado en él, pero no siendo personaje jugable en esta ocasión, ¿no? Un gameplay bastante fresco. Vemos a Trunks, a ver si se puede transformar en Super Saiyan. Para empezar, le podemos pegar a Goku. De momento no esquiva los golpes, con lo cual es vencible. No es rollo Xenoverse, por así decirlo, ¿vale? Para que os hagáis una idea, con lo cual me llama bastante la atención. Venga, ataque ardiente. Vale, ha activado el Burning Heart. Este, ¿eh? Tremendo. Dios. Casi lo revienta, ¿eh? Le ha bajado un montón de barras. ¿No se transforma? Ha cambiado a Bérgamo. El mapa del torneo de poder se ve brutal, ¿eh? Se ve brutal. Perdonad que no tenga tanta difusión, porque estoy súper emocionado de ver el gameplay, pero estoy resfriado. Mejor estar resfriado ahora mismo y que se me pase de aquí al día 8, que no que me resfríe el día 7 y el día 8 no pueda disfrutar al 100% de este juego. Con lo cual, gracias, señor. Espero mejorarme pronto, en 3-4 días. Tenemos ahí a Frost. Bastante variado este gameplay, ¿no? Bastante variado, que me gusta bastante, ¿eh? Que sea variado. Me gusta bastante que sea variado el gameplay. Bueno, en el momento Frost vs. Bérgamo es un combate bastante bueno, ¿vale? Por así decirlo. Van cambiando de personajes. Vuelve otra vez Goku Ultra Instinto. El aura me parece brutal, ¿eh? Muy, muy, muy conseguida el aura de este Goku Ultra Instinto sin dominar. Madre mía, choque de golpes. Madre mía. ¡Guau! U-A-U Frost le está haciendo... Frost le está plantando cara, ¿eh? Frost le está plantando bastante cara. Carga como Freezer, me encanta. Como Golden, ¿no? ¡Hala! Madre mía. Se acabó la tontería. Master et Ultra Instinct. ¡Mecha Freezer! ¡Guau! Le ha dado con el rayo. ¡Qué bien se ve Mecha Freezer, ¿no? Supongo que tendrá Ray Tracing este juego. Buah, se ve espectacular, tú. Se ve espectacular el Mecha Freezer, ¿eh, gente? Se ve espectacularmente bien el Mecha Freezer. ¡Uf! Tremendo. 30 segundos. Bueno, no paras de spapear lo mismo, compañero. Está feo eso, ¿eh? ¿Qué voy a decir yo, no? Con el Xenoverse 2 y el Rúgido gigantesco. Vaya tela. ¡Madre mía! No, pero gana... Bueno, gana el equipo de Freezer, ¿no? De Mecha Freezer. A ver, spameando también es fácil el juego, ¿no? ¡Guau! Baby Vegetta. Baby Vegetta, que es interesante, ¿eh? Bueno, a ver. Mecha Freezer no ha gastado el rato la misma habilidad. Uno, cero. Time Up. Pues gana por Time Up, ¿eh? No por derrota. Y eso que ha spameado bastante. Tenemos a Kakunza versus Gotenks. ¡Hala! ¡Hala! Bastante variado, me gusta, ¿eh? Me gusta la variación, ¿eh? Me gusta la variación a la que han metido el... El gameplay este, ¿eh? A ver. Vale, presentamos aquí unas notas para el Sparking. Lo de Kakunza... Lo de Kakunza me ha llamado la atención. Vale. Cuando estoy resfriado... ¡Kakunza y Ribrian! Gotenks ahí. Venga, para allá van. Bueno, el gameplay es interesante. Gente. Me está subiendo el catarro y la fiebre y ¡guau! Pero es que quiero estar aquí con vosotros reaccionando todo esto, aunque esté mal. Quiero reaccionar con todo vosotros el Sparking porque para mí es un juego que me da mucha ilusión más que el Xenoverse 2 y eso es increíble, ¿no? Ver a Kakunza, ver a Gotenks... De hecho, espero que le deis al botón de like para que me recupere pronto. Las habilidades de Kakunza son brutales. Las habilidades de Kakunza son brutales, gente. Pero brutales, brutales, ¿eh? Está dando fuerte a Gotenks. Bueno, gana por KO, creo, ¿eh? Gana por KO, creo, ¿eh? Bueno, o cambia de objetivo. Uno menos. Vale. Kakunza es rapidita, ¿eh? Kakunza es rapidita. Vale. Cambio a... Gogeta, Super Saiyan 4. Wow, muy maligno. Nada, Gogeta lo peta. No me gusta que peleen en el agua, ¿eh? No me gusta que peleen en el agua, gente. Pero nada. Nada. Tiene mucha vida Gogeta, ¿eh? Frost también, pero Gogeta tiene mucha vida. Me encanta cómo pega con los pies. Fue espectacular. Frost, tranquilo. All right. All right. ¡Hala, baby Vegetta mono! ¡Guau! He alucinado con eso, ¿eh? He alucinado con eso, gente. Madre mía. Si le da... Le ha dado, creo, ¿no? Gana por Time Up. Gana por Time Up. 4, 3, 2, 1... Pues nada, gente. Victoria por Time Up. Espero que os haya gustado el gameplay. Estoy con toda mi energía intentando estar aquí para daros el mejor contenido. Sé que no estoy tan eufórico como antes porque estoy un poquito resfriado y demás. Espero que se me pase pronto. O sea, dentro de lo malo, lo bueno es que me he resfriado antes de que salga el Sparking. Con lo cual, pues bueno, pues tenemos oportunidad de que me recupere y el Sparking pues lo podamos jugar todos juntos aquí en el canal ya recuperado y al 100%. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura. Espero que le deis al botón de like. Canal secundario oficial en la descripción. Seguidme en Twitter e Instagram para más novedades y noticias del Sparking. Y nos vemos pronto. Gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!